Hola amigos del canal Random, como hemos visto que os ha gustado el vídeo de Cube, vamos a seguir con esta saga. Hoy hablaremos de... Cube 2, o Hypercube. ¡Dentro vídeo! Rebecca Young es una trabajadora de Aethon que está atrapada y al cambiar de estancia sale disparada hacia arriba. Esta escena hubiera quedado mejor si se hubiera disimulado el arnés que lleva puesto bajo la ropa. En fin, el siguiente personaje es un señor con gafas que... ¡Un momento! ¿Eso es el reflejo de un cámara? Porque se supone que ahí en medio de la sala no debería haber nada. Total, el pobre hombre comienza a desesperarse y busca dentro del maletín, aunque podemos ver que las esposas están por delante cuando antes estaban detrás de sus manos. Y ya para rematar, vemos que este cansa-almas se teletransporta. Pues porque sí, y de regalo nos enseña el cable de su micrófono. Los siguientes personajes que conoceremos serán Kate y Simon, los cuales se separan cuando la chica pasa a la siguiente sala. ¡Ojo a esto! Las salas siempre están vacías, pero aquí hay... ¿Una mesa? ¡Error épico! Simon tiene problemas de memoria, ya que no recuerda en qué mano tenía la navaja en el plano anterior. Y Kate debe tener los mismos problemas. Además, al igual que el tío de las gafas, nos enseña también su micrófono. Otro problema que será habitual durante toda la película es que veremos el reflejo de los focos constantemente. Kate conoce a una joven chica ciega llamada Sasha, y un poco más tarde entra en escena Jerry, el cual dice que lleva horas recorriendo las habitaciones. Pero antes de seguir, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Kate abre la puerta con una mano y con la otra se sujeta a la escalerilla, pero al cambio de plano tiene las dos manos en el marco. Además aparece una especie de tablón de madera ahí en medio, que lo mismo es de un andamio al cual se había subido. ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal?! ¡Pero es que aún lo pueden hacer peor! ¿Os acordáis de la mesa? Pues aquí vuelve a aparecer mágicamente, y luego desaparece lo que fuera eso. ¡Realismo! Jerry está contando las habitaciones en las que ha estado, que hasta el momento han sido cuatro. Pero casualmente en la siguiente se reúnen todos justo a tiempo para salvar al coronel. ¡Venga! La fiesta de la casualidad y el oportunismo. En fin, consiguen desabrocharle el cinturón del cuello, y este se queda colgando. Pero vemos que el cinturón ha desaparecido. Y no, amigo hater, no se ha caído al suelo. Porque aquí se ve claramente... Entra en escena una señora que parece que no está muy bien de la cabeza, y de repente, una de las paredes comienza a moverse, destruyendo todo a su paso. Jerry comienza a escribir el número 5, pero el cambio de plano ya está completo. Por algún motivo que desconocemos, a veces las puertas se vuelven verdes. No sabemos si para usar algún tipo de efecto especial, o es de efecto de la iluminación. El coronel quiere morir, y no deja que Kate le ayude, pero cuando llega el momento ya no es tan valiente y... ¿Desaparece? ¿Se supone que eso es el coronel? Tras recorrer varias habitaciones parece que están a salvo, y la señora Paley descubre que la figura de los paneles es un tesseracto. Espero que no salte nadie diciendo... ¡Se han copiado de los Vengadores! Amigo, que esta película es del 2002. Parece ser que están en un hipercubo, y Jerry dice que él diseñó los paneles y que pueden estar relacionados con el teletransporte cuántico. Así que les da una clase teórica a sus compañeros, porque son unos gañanes, pero no se creen nada, porque el dibujo del cubo cambia en cada plano. Max abre una puerta random y ve a una chica en la otra habitación, pero parece que la gravedad allí es distinta. La chica está durmiendo, pero debe moverse mucho para cambiar tanto entre planos. ¿Será que tiene pesadillas o algo? Como la gravedad es diferente en esta estancia, Simon y Jerry usan su ropa para hacer una cuerda y bajar a Doña Chiflada. Pero ¿por qué no subir a la chica que han encontrado en lugar de bajar todos? ¿Acaso saben que ese es el camino correcto? ¿Y dónde está Sasha? No está arriba ni tampoco abajo. Simon encuentra un reloj que parece ser el mismo que lleva Jerry. Mientras tanto, la señora Paley encuentra otra persona. ¡Ojo a esto! Se supone que los relojes son idénticos, pero si hacemos zoom... ¡Ja, ja, ja! ¡Vemos que tienen una numeración diferente! ¡Ja, ja, ja! Pero vamos a ver, señor director, si eres tan cutre de usar dos relojes con numeraciones distintas, ¡no hagas un plano detalle de ellos! Porque unos cantamañanas como nosotros podemos verlo y dejarte en evidencia. En fin, cuando van a la siguiente sala dicen que cambia la gravedad, pero vemos que no cambia, ya que baja normalmente. Pero absurdamente la cámara gira para... No sé para qué, porque la gravedad sigue siendo la misma. De hecho, la cámara vuelve a estar correctamente pasado un rato. Y no, no es un error de traducción. ¡Ah, la gravedad está cambiando! La señora Paley y Max reconocen el cuerpo. Se trata de un famoso físico teórico que parece ser que ha intentado resolver el enigma. Kate encuentra un rotulador y se pinta en el brazo izquierdo una cadena de letras y números, aunque en ocasiones vemos que no tiene nada escrito y en otras lo lleva en el brazo derecho. De repente, la señora Paley se encuentra consigo misma al abrir una puerta y ve como Simon la asesina. Mientras tanto, no sé a vosotros, pero a mí esto me sigue pareciendo el reflejo de una cámara. Jerry intenta explicar al grupito que puede haber varias realidades dimensionales y que lo que han visto puede ser resultado de ello. Además, todo apunta a ser un experimento de la empresa armamentística Ithon. Simon le confiesa a Jerry que es un investigador privado y que Ithon le contrató para encontrar a una chica desaparecida. De repente aparece una extraña figura geométrica que les ataca y que termina matando a Jerry. Mientras el resto huyen, Kate intenta rescatar a Sasha. Y una vez más, vemos la cámara reflejada. Pero además también al que la está usando, que encima nos deslumbra con el reloj y lo esconde para que no se lo robe Simon. ¡Eh, mira mamá! Cuando veas el reloj en pantalla soy yo saludándote. Total, que la figura geométrica desaparece en el momento que Kate y Sasha permanecen quietas. Así que cuando se van a ir de allí, vemos algo en el suelo. Pero al cambio de plano ya no está. También desaparecieron los zapatos de Julia. Pero vamos, que ya ni me extraña. ¡Es que son realidades paralelas, hija, un cubo distinto y puede pasar cualquier cosa! ¡Cállate! ¡Cállate! Simon amenazaba a la señora Paley con matarla si no le contaba que estaba pasando. Pero la pared comienza a moverse de nuevo. Simon desabrocha el cinturón para liberarla. Pero la anciana entra en pánico y se agarra al tío este que le da varias puñaladas para que lo suelte. Mientras tanto, vemos que el cinturón está cortado y desparramado por el suelo. Para luego volverlo a ver en el hueco de la escalerilla como al principio. Max y Julia huyen y pasan por habitaciones en las que el tiempo va a distinta velocidad. Pero eso no explica cómo es posible que Julia tenga sus zapatos cuando se los dejó en la habitación que les atacó la figura geométrica. Pero no importa, porque... ¿Adivináis? ¡Ahora ya no los tiene! Simon se dedica a matar a todos los Jerry que se encuentra. Max le cuenta a Julia que diseñó un videojuego que estaba pendiente de una demanda y la chica le dice que se la puso Aizom, ya que ella es su abogada. En resumen, todos están relacionados. Pero falta Sasha, que confiesa ser un afamado hacker llamado Alex Trax, que al enterarse de que estaban metiendo personas en el hipercubo intentó llamar a la policía. Entonces fueron tras ella, y el único lugar donde no pudieron seguirla fue aquí dentro. Aunque bueno, el cómo llegó siendo ciega es todo un misterio. Ya podría haberse quedado cerca de la salida o memorizar dónde estaba. Digo yo, que se supone que parte de esto ha sido invención suya. Max y Julia se besan entre sí, y se momoifican... pues no sé por qué. Mientras tanto Simon encuentra a Rebecca, que era a la chica que estaba buscando. Pero vemos que a su doble se le olvidó ponerse el pasador de pelo que llevaba la original. ¿Será por eso que la mata? Kate consigue llegar a una habitación en la que convergen todos los números, dibujos y fórmulas que han ido encontrando. Y estos siguen dale perico al torno cometiendo el mismo error de siempre. El cubo dibujado cambia en cada plano. Es que no lo entiendo. Os curréis una historia de tesseractos, teletransportes cuánticos, realidades interdimensionales. Pero sois incapaces de que un puñetero cubo sea igual en distintas tomas. ¡Es absurdo! Kate, al abrir una de las puertas, se encuentra a Simon, y lo deja como a Samuel L. Jackson. Pero al girarse se lo encuentra muy envejecido. ¡Hombre, no sé! Pero ya que le salen canas, podría haberle crecido la barba y el cabello, ¿no? ¿O es que el tiempo solo afecta al color del pelo y a las cicatrices? Simon mata a la hacker y Kate forcejea con él hasta conseguir derrotarlo. Entonces se da cuenta que los números eran en realidad la hora en la que el cubo iba a implosionar. No habría estado mal que alguien del equipo técnico hubiera sincronizado bien los relojes, o al menos haber hecho esto con CGI, para que el tiempo fuera exactamente igual en los cuatro. O lo que podíais haber hecho era quitarles las pilas y así no se mueven las agujas. También podemos observar que la posición de la mano cambia respecto al remache del suelo. Pero bueno, esto ya es fijarse mucho en los detalles. Al final vais a pensar que estamos locos. Kate aprovecha para robarle el pendrive a Sasa, mientras vemos un CGI horrible y un croma de AliExpress. Simon y la hacker desaparecen mientras vemos que el tiempo está llegando a su fin. Pero ¿cómo es posible que Kate pueda ver la hora del reloj de Simon si este ya había desaparecido? En fin, que Kate salta por la única salida que ve y despierta en un extraño líquido. Por favor, científicos del canal Random, dejadnos en comentarios qué sentido tiene esto. Parece ser que Kate trabajaba para Eason y su objetivo, aparte de sobrevivir al hipercubo, era robarle a la hacker un dispositivo con información. Así que uno de ellos la mata. Entonces vemos que el jefazo ha desaparecido de la escena y vuelve a aparecer. A estas alturas ya no le buscamos lógica a nada. Es su cultura y hay que respetarla. Pero tengo un título mejor que hipercube. ¡Hipercutre! Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Pero no me dejes aquí, rubiales! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocéis el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!